Sarai cuando había salido, había salido por problemas con Ariela Cáceres, que habían salido en malos términos. Después se hizo un en vivo entre ustedes dos, recuerdo, que estuvieron platicando y chisteando y toda esa cuestión. ¿De dónde nace entonces ese rumor de que Sarai había salido por culpa de Ariela Cáceres de ahí? Bueno, eso es lo que siempre se menciona cuando sale alguien de HCH. Ariela no es la gerente de recursos humanos, es una empleada más. Y siempre se le tilda a ella y se le culpa de que la salida de muchos de nosotros ha sido por ella y es completamente falso. Ella ha sido una compañera, una amiga, mi madrina de bodas. Nosotros nunca nos hemos peleado. Creo que tenemos más de 15 años de amistad y solo hemos tenido un encuentro frontal fuerte. De ahí nosotros nunca nos hemos peleado. Ella sabe muchísimas cosas mías, yo sé muchísimas cosas de ella y nosotros jamás hemos divulgado ni de una ni la otra. Nos defendemos hasta en la parte que podemos. En las redes sociales nos apoyamos bastante con ella y con muchos compañeros más. Entonces yo creo que como le explicaba al principio, la gente toma partido de una persona. Me cae mejor este, me cae mejor aquel, el comentario del otro, el comentario de aquí. Entonces ellos creían en su momento que nosotros peleábamos en el programa y no era así. Es un programa de debate, cada quien tiene su punto de vista, pero jamás puedes estar peleado con alguien que trabajaba más de 15 horas diarias. Nosotros nos mirábamos de lunes a domingo. Entonces era imposible que alguien dentro de la empresa tuviese amistades porque mirábamos más a nuestros compañeros que a nuestras propias familias. Gracias.